Muy buenas chicos y grandes, hemos vuelto a Youtube después de un año, más de un año inactivo en el canal por básicamente motivos personales pero bueno, voy a intentar volver a subir vídeos como antes, lo más realistas posible, ya sabéis como es mi forma de grabar vídeos y bueno, quería empezar después de, como he dicho, más de un año parado, quería empezar con la novedad, creo que la mayor novedad que tenemos que son los nuevos vehículos de la Policía Municipal de Madrid, los nuevos BMW que han comprado, tenemos 3 o 4, no sé, creo que había alguno más aparte de estos 3 había también, no sé si era Seatateca o Seatarona, creo que también habían pillado y nada, pues vamos a patrullar con la Policía Municipal de Madrid y vamos a cogernos este BMW, no sé qué modelo es, esperad que lo miro, se lo pone por aquí detrás, BMW 223i, no sé si será híbrido o será eléctrico, eso ya no tengo ni idea pero bueno, lo dicho, después de más de un año parado, pues me gustaría volver a retomar el canal, no sé si subiré vídeos constantes no creo que pueda ser constante, a lo mejor una semana subo un vídeo, otra semana subo tres vídeos, será un poco irregular, vale, ya lo voy diciendo a lo mejor me tiro dos semanas sin subir nada, porque estoy un poco ahí todavía bastante liado pero bueno, quería volver a retomarlo y pues aquí estamos de nuevo, Policía Municipal de Madrid quedan un poquito bajos, ¿no? los polis, ahí un poquito, no sé cómo pueden ver así, a ver hostia, a qué altura se ve, madre mía bueno, pues nada, vamos a patrullar por los santos, como siempre y a ver qué tal se nos da empezamos bien también comentaros que he introducido la novedad de grabar en 4K he actualizado los componentes de mi ordenador y me permiten jugar en 4K y grabar en 4K y bueno, tenemos aquí un primer aviso vale, buscamos una persona se llama Thomas King, vamos a parar aquí un momentito fin vale, dice vale, buscamos una persona un hombre se llama Thomas King, hay que localizarlo y arrestarla, debe tener una orden de arresto voy a buscar un momentito al Thomas King este Thomas King a ver si tenemos información del sospechoso, no tenemos nada vale, pues vamos a ver si le localizamos y procedemos a su arresto está a un kilómetro, vale, no está muy lejos, está en la zona del canal también he metido nuevos mods nuevos mods me refiero de rollo plugins, de avisos y tal, aunque este que ha salido creo que ya es de los antiguos de los de toda la vida vamos, de los que funcionan 100% y el juego no crasea, por mucho que se actualice bueno, a ver si me dejan pasar muy bien, por el camión vale, vamos a ser un poquito menos cantos ahora a la hora de realizar la detención bueno, vamos a, hay que localizarle primero es su nombre, no tenemos información simplemente es su nombre y está en esta zona entonces vale vale, hay un grupo, puede ser uno de esos que estáis reunidos voy a solicitar hay un grupo de personas tiene que ser uno de ellos voy a solicitar apoyo de otra unidad ya sabéis que en este tipo de avisos siempre prefiero tener un poco de apoyo por si acaso que no me fío me voy a subir encima de la acera para no ocasionar molestias que discretos bueno, tenemos aquí apoyo de la policía nacional buenas compañero que tal bueno, a ver vamos a proceder tenemos que identificar a aquellas personas y tenemos que dar tenemos que arrestar a Thomas King de acuerdo vamos a identificarles a todos por si acaso tuvieran algo pendiente vamos a ir para allá antes de acercarme vale, tengo el guzmo depuesto luego me pegan un tiro y me muero enseguida que no me fío yo ni un pelo hola señores hostia, lo sabía si es que ya estaría muerto en la vida real ya estaría muerto vale, pedimos apoyo pedimos apoyo apoyo gracias por favor creo que tenemos a un abatido hostia, han abatido a los dos compis de la policía vale, aquí llega la UIP la unidad de intervención policial que nos va a prestar su apoyo estoy dando sin balas a ver esa UIP vale, ha abatido a uno y ha abatido a otro como se está poniendo Madrid vale, es tanto ah, vale, queda uno policía quieto manos arriba manos arriba vale, no, no me ha dejado no me ha dejado no me ha dejado no me ha dejado una pena vale, tenemos cuatro personas abatidas vamos a recoger las armas vale ambulancias a ver si por casualidad sobrevive alguno tenemos que averiguar a quien era Thomas King aquí está el Geo bueno, Geo llámalo Geo llámalo hombre sin cara llámalo UIP ha venido el Geo en los furgones de la UIP tengo que cambiar eso pero bueno, enténdeme más de un año sin jugar estoy un poquito verde ahora mismo ya me ha costado con tantas actualizaciones que había ya me ha costado hacerlo funcionar pero bueno ahí, vamos a parar aquí el tráfico vale, estamos registrando aquí al primer sospechoso abatido están aquí los médicos del SUMA Thomas King vale, este era Thomas King sin permiso de armas de acuerdo vale, está ahí el SUMA podría haber puesto Samus bueno, no pasa nada vale, este está vivo se está moviendo vamos a registrarle no sé si habrá algún superviviente la verdad este se llama Andrew Field uff, que forma de morir se ha puesto en 4 para morir Andrew Field a ver este se vamos filiando a todos ya a los 4 abatidos Josh Lee vale, tenía también cosillas ahí un poco me falta alguno no sé si era creo que filiaba a todos no estoy seguro bueno ay, mis compañeros por cierto han muerto aquí los dos a ver, yo también tenía que haber muerto o sea del primer tiro que me ha pegado ya tenía que haber muerto la verdad bueno, tenemos aquí un crash no pasa nada bueno, pues nos retiramos de la escena del crimen después de ese crash ya sabéis que aunque tenga la mejor tarjeta gráfica del mundo el mejor procesador del mundo aunque tenga 84.000 gigas de memoria RAM el mejor SSD siempre va a acabar craseando da igual pero siempre va a haber algún problema ¿qué tenemos aquí? requiere to find them sospechoso perdido ¿qué es esto? morning wood ahora sharp can we cross ah, vaya vale, no ha funcionado ha craseado vale no cogemos el aviso entonces al menos ha craseado pero no me ha petado el juego o sea, tal y tal avisa de vale el aviso no se ve bien ha petado ha craseado pero no ha petado el juego encendemos ya luces de crucero que se va haciendo de noche vale otros sospechos al que buscar Jackson Norman vale vamos a buscar a Jackson Norman que dice aquí que lo busquemos Jackson Norman no nos aparece nada y si pongo solo ah, vale espérate claro, es que le he dado vale, aquí Jackson Norman es que había puesto solamente nombre igualmente no nos aparece nada Jackson nada, anulamos anulamos ese aviso anulamos el aviso porque no no está no funciona bien el ordenador policial y lo tenemos que abandonar bien, tenemos persona inconsciente posible sobredosis de droga vamos a acercarnos nada que no se quita vamos luego que si le doy un golpe yo que quiero hacer las cosas bien joder así no se puede persona inconsciente por posible sobredosis de droga vale, vamos a buscarlo en esta área que es donde supuestamente se encuentra puede estar en cualquier sitio donde menos os lo esperéis está aquí vale, voy a meter el coche aquí dentro vamos a hablar con la con el witness con el testigo ahí me ha gustado al 1-2 sí, una mujer está en el suelo pero no sé si está viva mantén la calma vamos a ayudarla hemos venido bueno, hemos venido a ayudarla vale ahí se afuera en el de Moth please help you vale, vamos a vale, vamos a ver dónde se encuentra vale, es esta persona es una mujer supuestamente vamos a administrar vamos a administrarle el narcótico llevaba en el bolsillo pues una medicación a lo mejor la ha dado un chungo no es uno sobroso de drogas puede ser insulina estamos aplicando insulina vale está viva no me fío ni un pelo voy a sacar a esta porque no me fío la última vez ¿ves? es que lo sabía joder si es que de verdad no hay no hay ni un aviso hoy que no hayamos acabado a tiros madre mía de verdad joder cómo estamos pues nada ambulancia si es que de verdad a mí que gusta hacer las cosas realistas tal pero es que claro me apuntan una pistola ¿qué hago? de esta forma me ha pegado un tiro esto en la vida real estaría muerto ahora mismo no he tenido suficientes reflejos o sea sabía que algo iba a pasar porque este aviso me sonaba que lo he hecho en otras ocasiones y 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 Aquí de nuevo tenemos al sumo 112, vamos, yo creo que voy a ir llamando ya a los forenses porque le he cosido a balas otra vez y no creo que funcione, además estamos aquí en una hormería justamente, está abierta, está cerrada, accidente, vale, tenemos un accidente Vamos a ver que tal será este Vale, aquí tenemos un accidente Vamos a cortar el tráfico aquí Parar tráfico Por cierto, mandar un saludo a Mmods por crear el mod, no sé si ha participado alguien más porque como he dicho antes estoy un poco perdido en el asunto ahora mismo, no sé, no recuerdo quién más sabía que había hecho los mods, sé que Mmods seguro Vale, tenemos accidente de tráfico, hola señora, que haces abriendo la puerta Speak, ah vale, tenemos un testigo, vale mira, tenemos un testigo, vamos a hablar con él, dos testigos Eh, pero donde va Ah, vale, ya está, vale, vale, ya está Vale, te voy a concluir yo Vale, pero he reunido a dos testigos, pero ¿y de qué me ha servido? O sea, no entiendo Vale, pues lo voy a resolver a mi manera, como siempre Si no te subes aquí, por favor Como siempre, a mi manera Hola señora A ver, por favor DNI Vamos a ir llamando a la grúa, ya que vemos que los vehículos no se pueden mover Vamos a ir llamando a un servicio de grúa La señora se llama Jasmine Stone Parece que no requiere sanitario ninguno Vamos a pasar la matrícula Vamos a verificar los datos del coche 0-4, Sierra Foxtrot Delta, 5-4-0 A nombre de Amanda Johnson Vale Este que se lo lleve la grúa La señora vemos que no necesita asistencia médica Test de alcoholemia, por favor compañero Realiza test de alcoholemia Podemos ir reabriendo el tráfico Yo creo que lo primero es, eh, más importante Restablecer la circulación cuanto antes Y más si es una calle concurrida Entonces, vamos a poner aquí el coche Nos quedamos nosotros aquí con este huequito Vale, ha dado 0-0 De acuerdo señora Pues usted yo creo que se puede marchar Está todo bien Tiene ganas de conducir en vigor Todo perfecto Le vamos a pedir un taxi, de acuerdo Por si acaso Ya que se ha quedado, bueno Realmente cuando La asistencia en carretera a la grúa Se va tu coche a la mente Te suelen mandar un taxi para llevarte a casa O donde sea Hostia, que este está muerto No me he dado cuenta Uf, cagada, eh Cagada, vamos a sacarle Hostia Qué cagada No me he dado cuenta Eh, no señora Pues no se vaya No, taxi no, eh Buah, se va Eh, la voy a dejar que se vaya Pero porque es que Si no va a petar esto Probablemente Eh, ambulancia Al final sí que necesitamos Servicio de ambulancia Vamos a ver si tenemos Datos de este hombre Dylan Johnson Uff, uff Eh, atender al pederido Mientras llega la ambulancia Vamos a ver si podemos hacer algo Parece que se encuentra en parada Carre respiratoria Muy bien Extendemos Y procedemos Empezamos a hacer RCP En lo que llega la ambulancia Vale, nada Dejamos, eh Voy a resta Es verdad que tengo el tráfico Para, voy a restaurecer La circulación Si no la ambulancia Se queda ya atascada Ahí viene ya Vale Bueno, las chicas Se van en el taxi Eh, mejor Pues es que como Ahora me ponga a detenerla Va a haber un conflicto De interés entre el taxi Y yo Y la liamos Eh, a ver Coche Vamos a ver Obtener número de placa Busca en el vehículo Estoy haciendo un lío ya Verificar datos del vehículo 4-3 Zulu Romeo Lima 1-8-5 Melody Hauk A nombre de Melody Hauk El coche Lincoln 1-8-5 Target is 10-4 Se lo llevan Se lo llevan No, no sabemos Estación de RCP Vamos, me da a mi que no Nada Hora de la muerte 18-03 Un poco tarde Vale Vale, pues nada Grúa Pedimos grúa Y Forense Y con estos chicos Creo que vamos a finalizar El primer vídeo Del año Y espero que haya Muchos más La verdad Ya lo que he dicho No creo que pueda ser Constante de decir Vale, voy a subir tantos vídeos Una semana Pero Intentar ir subiendo Vídeos Y no dejar abandonar El canal Un año y pico La verdad Así que muchas gracias Por verlo Policia Municipal de Madrid Sus nuevos vehículos Sus nuevos BMWs Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta la próxima We've got a code 99 In Morningwood ¡Gracias!